Bueno, Roque, 3 de 3, buen comienzo, ¿no? Y 3 victorias en lo que va el torneo. Sí, sí, un comienzo lindo para nosotros, para eso trabajamos desde el 19 de febrero que venimos trabajando y, lógicamente, contentos por los chicos, contentos por este grupo que se lo merecen, hacen un sacrificio enorme y hoy encontrarnos con 9 puntos de 9 jugados es importante, hay que poner los pies sobre la tierra y seguir trabajando nada más. Bueno, hoy por ahí un fútbol partido diferente. En otros partidos les tocó golear en primera fecha, segunda fecha, y hoy por ahí estuvieron varias en la primera parte y en el segundo tiempo se terminó abriendo el arco, ¿no? Sí, seguro, si vos te podés ver el partido, nosotros podríamos haber convertido uno o dos goles en el primer tiempo, el arquero de ellos sacó pelotas importantes, pero nunca perdimos la tranquilidad y seguimos trabajando de la manera que lo venimos haciendo. Sabíamos que en algún momento se nos podía dar, tenemos muy buenos delanteros, tanto los que juegan como los que ingresan, así que confiamos en el grupo, confiamos en el trabajo y esperemos hacer un buen torneo. ¿Son candidatos, Roque? Falta mucho, pero te pregunto. No, falta un montón, falta un montón. Hay equipos muy grandes arriba de nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando con humildad, como les digo a los chicos, y ver hasta dónde podemos llegar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.